Voy a caer, volar en tu piel No me estás mirando, soy a mi No me dejes de la flor, a buscar tu visión Ya sabes que todo nos pierdas No me dejes de la flor, a encontrar la conexión Y la bruma de vos, a buscar tu visión Y la bruma de vos, a buscar tu visión Y la bruma de vos, a buscar tu visión Y la bruma de vos Y la bruma de vos, a buscar tu visión Y la bruma de vos, a buscar tu visión Y la bruma de vos, a buscar tu visión